Hola amigos que tal, les saludo a su amigo y servidor Joel Medina Capellán y evangelista del Ministerio Fe y Esperanza para agradecerles infinitamente por su apoyo, por su sintonía constante semana tras semana a través de este hermoso canal La Verdad Presente proclamando el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, las buenas nuevas ahora cada miércoles a las 7 de la noche y cada jueves a las 10 de la mañana y cada sábado a las 7 de la mañana estamos llegando ante todos ustedes con el repaso de la lección de Escuela Sabática son lecciones de vida, lecciones que nos ayudan a entender mejor el amor de Dios para nosotros recuerde, todos los sábados a las 7 de la mañana tienen que estar aquí con nosotros también cada jueves a las 10 de la mañana y también cada miércoles a las 7 de la tarde que el Señor les bendiga y recuerde, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios y queremos que tu familia sea parte de ese pueblo que verá a Dios una vez más, muchas gracias y esperanza